Hablamos de tenis y en un día, el segundo de Wimbledon, el torneo que se está jugando en el All England, dos derrotas y una victoria para los argentinos. Guillermo Coria cayó frente al belga Oliver Rossi, 7'5, 7'6 y 6'3. Ganó David Nalbandian por su parte en el día de hoy al bielorruso Vladimir Volkot, 7'5, 6'4 y 6'2. En tanto Mariano Zabaleta perdió en su debut frente al australiano Mark Filipowski, 6'3, 4'6, 6'3 y 6'2.